No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Yo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Yo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y camas, cada gama y corazón partido Por noche no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor, pin y Netflix voy en tren En tono piscina estoy siendo honesto, baby Nera, rara, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Yo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y camas, cada gama y corazón partido Por no ser no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix, voy en tren En tono 15, no estoy diciendo en el top, baby Pinera, rara, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y cama, el cagama y corazón partido Por noche no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy a entren En tono 15 estoy diciendo en el top, baby Pinera, rara, rara, ve, te vi bien, ando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y cambal, cada gama y corazón partido Ponos llenos de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix, voy a entren En tono 15, estoy siendo en el top, baby Pinera, rara, rara, ve, te vi bien, ando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama, esta gama y corazón partido Por no ser, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix, voy en tren En tono piscina estoy siendo neto, baby Nera rara ve, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y cama, alta gama y corazón partido Por no ser, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix, voy a entrenar En tono piscina estoy siendo honesto, baby Nera, rara, rara, ve, te vi bien Tanto con aquel, no lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y cama, esta gama y corazón partido Por noche no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono piscina estoy siendo neto, baby Pin era rara vez, te vi bien, cuando conecté No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y cama, esta gama y corazón partido Por noche no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono piscina estoy siendo neto, baby Pinera, rara, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y camas, ta gama y corazón partido Por noche no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix, voy en tren En tono piscina estoy siendo neto, baby Pin era rara rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y camas, ta gama y corazón partido Por noche no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix, voy en tren En tono piscina estoy siendo neto, baby Pin era rara rara vez, te vi bien, cuando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que se que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.